¡Dios mío! ¿Por qué me hiciste POP? Aguantó con su pantalón vaquero ¡Sí, sí, sí! ¿Pero hasta cuándo? Se me moda en Nasty, ¿eh? ¡Joder, nena! Si quieres conseguir el muñeco de POP en la garganta 6, 7, 4, y luego rápidamente se pondrán en contacto contigo ¡Nasty, despeda, chica! ¡Nunca se vio un cinturón de pinchos a tanta altura!